En esta historia está clarísimo que a fuerza me quiere hacer joder. Vean nada más. ¿Qué es esto? Ahora sí, a Juanito Osorio le están pidiendo explicaciones, ya que en Televisa no está dando los resultados deseados. A pesar de que Juan Osorio sabe perfectamente que él es uno de los mejores productores de la televisión, es de conocimiento público que sus últimas telenovelas y series no han dado el ancho, no nos han logrado cautivar, por lo que se asegura que los altos mandos de Televisa ya le están perdiendo la confianza. Juan Osorio se encuentra en uno de los momentos más complicados de su carrera. A pesar de todo el esfuerzo que ha realizado y su insistencia, los resultados que espera la televisora, Juan Osorio no los ha dado. A diferencia de todas aquellas producciones populacheras y familiares que con anterioridad Juan ha producido, los últimos proyectos que él ha realizado no han logrado rebasar los últimos cuatro puntos de rating. Muchos aseguran que ahora sí su puesto está en juego en Televisa, pues poco a poquito la paciencia de los ejecutivos de San Ángel se está yendo a los suelos. El origen de este enorme declive comenzó con la producción de la bioserie de Vicente Fernández. Al inicio muchos de nosotros estábamos realmente emocionados, pero mientras más pasaban los capítulos, ya ni nos acordábamos que esa producción existía. Las personas poco a poco se dieron cuenta que no valía la pena perder el tiempo por esta producción. La caída en picada continuó con la telenovela La Herencia, protagonizada por Matías Novoa y Michelle Renaud. Por si no lo había recordado, esta telenovela aún está pasando al aire. Así es, tal cual sucedió con la de Vicente Fernández. Muchas personas dejaron de ver esta producción. Después de los primeros capítulos, no conforme con estos números tan negativos, Juan Osorio está a punto de caer más abajo que el fondo de la tierra. Y es que está a nada de comenzar la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández. Esta comenzará a transmitirse a mediados del mes de mayo. Ahora se espera que los resultados sean mucho más malos que la primera temporada. Ya con tantos fracasos en Televisa, ya están pidiendo la cabeza de Juan Osorio. Pero como el productor no quiere que esto suceda, ya está planeando hacer una producción. Al estilo familia de vecindad, de barrio. A lo largo de los años hemos visto que este tipo de producciones sí le han dado muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué cambiar algo si es bueno? Lo cierto es que en la actualidad este productor no tiene mucho que aportar. Ya vimos que las series y los melodramas modernos no son su fuerte. No cabe duda que Televisa le ha tenido demasiada paciencia a Juan Osorio. Pero cuando hablamos de dinero, a Televisa como que se le nota lo codo. Ahora se dice que si Juan Osorio no regresa con un proyecto súper exitoso, próximamente lo veremos en un semáforo lavando carros. O de plano, haciendo malabares. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.